Yo siento como los campos que te encuentran en la flor Con mechiquitita, te ando a tu lado Ya me enamorando, contando, pero no Ay, ya no pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita, te ando a tu lado Ya me enamorando, con grandes peces Para mi hago pasaje, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita, te ando a tu lado Mi chiquitita, te ando a tu lado Ligreñita hermosa, tu chuli cayó tu Capos en falta, ven, así hombre la mar Y no fui tu lichis, gente va a tirar Gente enamorado, ha caído a te No, pues está cabrón, si no se la sabe